Noticiero Hechos AM Nosotros listos para llevar tres horas de información Una madrugada fresca, sin lluvia al menos en la capital En la zona de occidente sí ha llovido en algunos puntos No en bastantes, en algunos nada más Así que estaremos informando de todo lo que se ha registrado en las últimas horas 5.30, gracias por estar en Sintonía de Noticiero Hechos Vamos a los titulares No le des más largas a tu dolor Toma Dolen 12 horas, alivio seguro de dolores musculares y artritis Ahora en Hellcaps, de Laboratorios Fardel Presenta La violencia y los aspectos económicos Son los principales factores que determinan Que un menor de edad Pase a tutela del estado O sea entregado a otra persona responsable Lo que lleva consigo la separación familiar Alcaldes, los peor evaluados Y el presidente de la república con calificación de 8.4 Según una encuesta que también aborda temas como la economía y seguridad Salarios por encima de los 2.300 dólares Poseen al menos 200 empleados de la asamblea legislativa Que el próximo año tendría una reducción en su presupuesto En noticias internacionales El expresidente de Bolivia, Evo Morales No acude a declarar ante la fiscalía Por las acusaciones en su contra de haber embarazado a una adolescente Las autoridades ordenarán su captura No le des más largas a tu dolor Toma Dolend 12 horas de alivio seguro Ahora en Gel Caps Dolend 12 horas de alivio seguro De dolores musculares y artritis De Laboratorios Fardel Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico No le des más largas a tu dolor Toma Dolend 12 horas Alivio seguro de dolores musculares y artritis Ahora en Gel Caps De Laboratorios Fardel Marcela Rivera, muy buenos días ¿Cómo está? ¿Dónde se encuentra? ¿Y dónde nos va a mostrar el panorama del tráfico? A esta hora, adelante Buenos días, y recibimos este día viernes Con mucho, pero mucho viento Son las 5.32 minutos Se mantiene de igual forma Un ambiente bastante fresco Pero eso sí, con mucho viento El tránsito vehicular desde el boulevard de los próceres Estamos viendo que las personas Han salido un poco más cercanas Para este día Especialmente para quienes se dirigen Hasta el occidente del país Estamos viendo la cantidad de personas Ya desplazándose hasta el boulevard Monseñor Romero Alameda Manuela Enrique Aramu Carretera Panamericana Recordemos que los días viernes Siendo un poco más complicado de lo normal Les estoy mostrando De cómo se encuentra el panorama A esta hora Tomando en cuenta que se encuentra muy temprano Para que también salga un poco más temprano Usted desde su casa Y evitar cualquier tipo de atraso En el sentido contrario Estamos viendo bastante movimiento Para quienes se dirigen Hasta la 49 avenida sur Autopista Comalapa Y calle Amonserrat Por el momento Sin novedades En todo ese tramo No hay vehículos quedados Ni accidentes de tránsito Que vayan a afectar La circulación vehicular Al menos en ese tramo Y al menos a esta hora Para quienes vienen De Antiguo Cuscatlán Bajando también Por la calle Mediterráneo El tránsito vehicular Se mantiene bastante fluido Así que es una muy buena hora En la que usted puede pasar Por las diferentes calles Porque todo se mantiene Bastante fluido Pero ya a eso de las 6 6 y 10 de la mañana 6 y cuarto Ya comienzan las complicaciones En estas y en otras calles Bueno Marcela Rivera Gracias por mostrarnos El panorama Para los automovilistas A esta hora Sobre el Boulevard Los Próseres Bastante carga vehicular Pero bastante fluido A la vez Así que a tenerlo en cuenta Porque ya lo mencionaba Más adelante Se estará complicando La situación En esa arteria Que tenga buen día Marcela Buenos días Bueno vamos con más información Hablemos de los resultados De un operativo policial Que buscó a miembros De una estructura Dedicada al tráfico De personas Veamos como se desarrolló El procedimiento policial Hasta 16 mil dólares Cobraba una estructura Dedicada al tráfico Ilegal de personas Por llevar a sus víctimas Hacia Estados Unidos Investigaciones de la Fiscalía General De la República Revelaron que la frontera El Poy en Chalatenango Era una de las que utilizaban Para cruzar Las investigaciones De este caso Iniciaron hace más De un año Y en las últimas horas El ente fiscal Giró 50 órdenes De captura En contra de sujetos Pertenecientes A esta red Hasta el momento Solo se han detenido A 31 personas Implicadas Rancho Arqueta Uno de los lugares Que de acuerdo A la investigación Se tenía Como alojamiento A las personas Que transitaban Por nuestro país Y que llevaban Como destino final El de Estados Unidos Las víctimas Han sido De diferentes Nacionalidades Brasileñas Ecuatorianas Turcas Etcétera Costos De los viajes Estaban prácticamente En los mismos 14, 15, 16 mil dólares Un hotel Ubicado en la autopista Acomalapa Era uno de los lugares Que los sujetos Utilizaban Para alojar A las víctimas Que habían pagado Por viajar Ilegalmente Establecimiento Donde las autoridades Ejecutaron un allanamiento Para recaudar Pruebas del caso Asimismo Se realizaron Inspecciones En San Salvador A Santa Ana La Libertad Y La Paz Estos procedimientos Ha dejado Como resultado La incautación De tres automóviles Una mototaxi Una motocicleta Un arma de fuego 133 cartuchos De diferentes calibres Cuatro computadoras Una tablet Cuatro discos duros Y 16 teléfonos celulares Entre las personas Capturadas La fiscalía Destaca A Roger Alfredo Flores Alvarenga Quien era un fiscal Auxiliar de la institución Y quien colaboraba Con la estructura Asimismo Se detuvo A David Eduardo Linares Gerardo de Jesús Consuegra Orillana Emerson Ulises Arreaza Ortega Y Daniel Reyes Además informaron Que dos personas Ya están recluidas Y serán notificadas De los nuevos delitos Que se les acumulan Estos sujetos Van a ser procesados Por el delito De tráfico ilícito De personas Y agrupaciones ilícitas Un informe De Carla Araniva Sobre este mismo caso También se incautaron Inmuebles 84 vehículos Activos Virtuales Cuentas bancarias Y otras propiedades A una presunta Banda de traficantes De personas Que operaban En San Salvador Santa Ana La Libertad Y La Paz Entre lo expropiado Por la fiscalía Se encuentran Hoteles de playa Y sociedades Constituidas Para operar Como fachadas Entre las propiedades Están un hotel De playa En San Luis Talpa Y otro En La Libertad Un inmueble En Ciudad Versalles San Juan O Pico Una propiedad De naturaleza Rústica En el Triunfo Usulután Y las sociedades ARG Inversiones Y Sociedad Corporación Creativa Salvadoreños Que presuntamente Se dedicaban A ilícitos Como trata De personas En su modalidad Sexual Y remuneración Para la promoción Facilitación O favorecimiento A la prostitución Fueron capturados En Guatemala Se trata De Marleni Yesenia Cartagena Hernández Y José Manuel Paz Centeno Quienes fueron Localizados En la zona 7 De la capital Guatemala Donde a través De allanamientos Inspecciones Registros Y secuestro De evidencias En un inmueble Se dio con el paradero De los implicados Y otras 6 mujeres Que habían sido Acogidas Por estas personas Quienes luego Las ofrecían A través De redes sociales Para Explotación sexual Cinco de la mañana Con 38 minutos Y nuestra compañera Kelly Abrego También nos tiene Un reporte de tráfico Kelly Buenos días Adelante con su reporte Buenos días Rocío Así es Nos hemos trasladado Hacia el Boulevard Venezuela Para mostrar El tránsito vehicular A esta hora De la mañana De momento Sin mucha complicación Para quienes Van trasladándose Sobre esta vía Y van buscando Por ejemplo El Boulevard del Ejército La 49 Avenida Sur El Boulevard de los Próceres O la autopista Acomalapa No van a encontrar Ningún problema Ya ustedes pueden ver Casi vacío El carril Para trasladarse Hacia Esta zona Y bueno Para quienes van buscando La Manuel Enrique Araujo La avenida Las Amapolas Por ejemplo Colonia San Francisco Si hay Tránsito vehicular Pero está Bastante despejado Es decir Que sin complicaciones Para poder trasladarse Sobre esa vía Como lo mencionábamos Sobre el Boulevard Venezuela Sin complicaciones Para quienes van buscando La Colonia San Francisco Las Amapolas De momento Se puede circular Sin ningún inconveniente Sobre esta zona Así De momento El tránsito vehicular Esto podría cambiar En los próximos minutos También Porque estamos En una zona De un centro educativo Entonces También esto Podría Dar paso A que también El tránsito vehicular Más adelante Se complique También un poco más Sobre esta zona Así Se encuentra De momento El tránsito vehicular Sobre el Boulevard Venezuela Compañeros Bueno Muchas gracias En esa arteria Se complica Un poco A la altura De la terminal De occidente Por la entrada Y salida De buses Y de igual forma También por la parada Que se ubica En la zona De ahí Pues todo se comporta Con normalidad Y vemos a esta hora Poca carga Vehicular Así que muchas gracias Por este reporte Y estaremos esperando Una actualización Desde otro punto Con mucho gusto Rocío Y vamos a continuar Con más Porque varios Pandilleros Fueron capturados En distintos puntos Del país Entre ellos Se encuentra Un presunto Asesino serial En la notificación Villa de San Pedro En San Pedro Maza, Guatla Paz Soldados De la Fuerza Armada Localizaron a Jesús Hernández Soriano De nacionalidad Guatemalteca Quien tenía en su poder Imágenes alusivas A una estructura De pandillas El joven Fue entregado A la Policía Nacional Civil Para realizar El debido Proceso judicial La Policía Nacional Civil También capturó A Ronaldo Humberto Ramos Y a otro sujeto Que no fue Identificado Quien aparentemente Era su ayudante Y está perfilado Como asesino serial Ramos es pandillero Y cuenta con antecedentes Desde 2014 Por los delitos De posesión Y tenencia Homicidio agravado Y agrupaciones Ilícitas Otro pandillero De nombre José Feliciano Nieto Fue entregado A las autoridades Salvadoreñas Por parte De la Policía Internacional El sujeto Es corredor De una estructura Criminal Y será procesado Y será procesado Por homicidio Desaparición De personas Agrupaciones Ilícitas Y extorsión Agravada Mientras tanto En San Miguel Centro Elmer Antonio García Fue privado De libertad Tras descubrirle Varios tatuajes De pandillas Los cuales Intentó cubrir Con otros diseños Ahora deberá Enfrentar a la justicia Por agrupaciones Ilícitas Este es un reporte De Fernando Morales Como trataron De ocultarse Los tatuajes Alusivos A pandillas Pero la justicia Anda con todo 5 con 42 Un momento Para hacer Un enlace Con la periodista Carla Araniva Quien se encuentra En sala De redacción Carla buenos días Adelante Con el reporte Buenos días Julio Así es Les tengo Información De las capturas Que ha informado La Policía Nacional Civil En las últimas horas Y es que Varios sujetos Han sido detenidos Por diversos delitos Uno de estos En Quesaltepeque En la libertad Un joven De 18 años Quien fue identificado Por las autoridades Como David Ulises Martínez Rivera Este Esta persona Según investigaciones De la Policía Nacional Civil Se encargaba De distribuir Droga En la colonia Portillo Del cantón Primavera Durante su captura Las autoridades Le identificaron Le incautaron Varias porciones De marihuana Y ustedes Están observando En las imágenes Las porciones Que esta persona Cargaba Por tanto La Policía Nacional Civil Ha informado Que va a ser Procesado Ante las autoridades Por el delito De tráfico Ilícito De droga Y por ese mismo Motivo También en San Francisco Menéndez En Aguachapana Sur Otro joven También fue Identificado Y capturado Por las autoridades Él Responde El nombre El nombre De Axel Anderson Samayoa Perdomo Y fue capturado Por la Policía Nacional Civil Sobre el kilómetro 116 De la carretera Litoral Durante su Detención Se le incautaron Tres porciones De marihuana Y un vehículo En el cual Había rentado Para utilizarlo Y trasladar La droga Y entregarla A la persona Que ya había Acordado Posteriormente También Mediante Un patrullaje La Policía Nacional Civil En la residencia Los Almendros En San Martín Se capturó A Cristian Armando Durán Cañas De 19 Años De edad Al realizarle El registro Preventivo Las autoridades Le encontraron Un arma De fuego Y munición Para la misma Por tanto La Policía Nacional Civil Ha informado Que será Procesado Por tenencia Y portación Ilegal De armas De fuego Mientras Se van A realizar Otras Investigaciones Para detectar Otros delitos Que este sujeto Haya cometido Estos son Los capturados De las últimas Horas Las autoridades Mencionan Que continuarán Combatiendo Este tipo De ilícitos Que causan Daño A la población Salvadoreña Y eso también Como parte Del plan Control Territorial Van a continuar Ejecutando Estos registros Preventivos Estos patrullajes E investigaciones Donde se detectan Estos sujetos Que continúan Cometiendo Delitos En el territorio Salvadoreño Las autoridades Siguen Haciendo Investigaciones A fin De identificar Remanentes También De miembros De estructuras Criminales Que continúan Escondidos En el territorio Y que continúan Causando daño A la población Salvadoreña Capturados De las últimas De las últimas Hora Por tenencia De droga Y portación De armas De fuego Son los resultados De las últimas Hora Julio Bueno Muchas gracias Carla Aranima Por este reporte Detenidos con droga Y armas En las últimas Hora Mire que venimos De una semana De bastantes Operativos ¿Verdad? Contra diferentes Delitos Ya no solo Contra pandilleros Recordemos Que si hay remanentes Todavía de pandilleros Pero también Las autoridades Están actuando En contra De otras estructuras Que están cometiendo Diversidad De ilícitos Y están actuando Atendiendo Denuncias ciudadanas Que son de gran importancia En este momento Carla Aranima Muchas gracias Por este reporte Estaremos pendientes De más información Que las autoridades Den a conocer En redes sociales Porque esta información Todavía está en desarrollo Son allanamientos Que continúan En los lugares Donde se ha operado Esta madrugada Gracias Carla Gusto Julio Continuamos Con más información Concluyó el juicio Contra las personas Acusadas En Cabañas De crímenes Durante la guerra La sentencia Podría conocerse Hasta la próxima semana La condena máxima Busca la Fiscalía General De la República Para los ocho Acusados Por el asesinato De una mujer Ocurrido en agosto De 1989 En Santa Marta Cabañas El juzgado De sentencia Es en Zuntepec Que desarrolla La vista pública En contra De seis De los acusados El resto Se encuentra Fuera del país La Fiscalía General De la República Al momento Que corresponda Procesalmente hablando Vamos a solicitar Un fallo O una sentencia De carácter condenatoria Tanto en responsabilidad penal Como en responsabilidad civil El Ministerio Público Dice que presentó Evidencia documental Y testimonial Los acusa De asesinato Y asociaciones ilícitas Continuará El desarrollo De la vista pública Recibiendo dos testimonios De dos testigos Presentados Por Fiscalía General De la República Porque ellos van a acreditar La forma Y se encuentran De cómo se ejecutó El hecho Donde se le quitó La vida a una persona La señora Marina Al Barangalei Es un hecho Constitutivo Considerado como Crimen de la sumanidad Porque se vulneró Un derecho fundamental De una persona Que era parte De la población civil Mientras tanto Diferentes organizaciones Sociales Están a la espera Que se libere A cinco De las seis Personas detenidas Quienes son líderes Comunitarios De la Asociación Para el Desarrollo Económico Y Social De Santa Marta Evidente Inobjetable Las graves Violaciones Contra los compañeros Ambientalistas En sus derechos A la vida A la integridad Especialmente A su salud Hemos presentado Nuevamente Información Adicional Del caso Donde señalamos Estas graves Violaciones Donde señalamos También La inexistencia De pruebas Para que ellos Sean O continúen Siendo procesados ¿Verdad? Esperaríamos Que esta instancia Internacional Investiga el caso Y requiera ¿Verdad? Y exija Al estado El Salvador Que sean liberados El proceso judicial Del caso Ocurrido durante El conflicto armado Inició En enero De dos mil Veintitrés Este es un informe De Kelly Ábrego Y el presupuesto De la asamblea Legislativa Para dos mil Veinticinco Podría tener Una reducción De más de siete Millones De dólares En cuanto Al tema De salarios Dentro de este Órgano de estado Hay más de Doscientas personas Que ganan salarios Que sobrepasan Los dos mil Trescientos dólares Más de doscientas Personas En la asamblea Legislativa Tienen un salario Por encima De los dos mil Trescientos dólares De las cuales Noventa y cinco Están bajo ley De salarios Y ciento once Por contrato De trabajo Solo estos Empleados Representan Más de seis Punto siete Millones De dólares Del presupuesto De legislativo Para el próximo Año A estas cifras Se suman Otros ciento Cuarenta y siete Colaboradores Que reciben Entre mil Cuatrocientos Uno a mil Quinientos Dólares Otros Doscientos Doscientos Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Seguido de ciento Ochenta personas Que reciben de setecientos Cincuenta y uno A ochocientos Dólares Y ciento veintinueve Empleados Legislativos Que perciben de Mil novecientos Uno A dos mil Dólares Pero en cifras Generales el presupuesto del primer órgano de Estado para 2025 fue fijado en 46 millones 996 mil 257 dólares que sería distribuido de la siguiente manera, 43.7 millones en gastos corrientes que incluyen salarios y pago de bienes y servicios. Otros 1.2 millones se emplearán para gastos financieros como el pago de impuestos, tasas y derechos y en seguros, comisiones y gastos bancarios. Las transferencias corrientes ocuparán 30 mil 300 dólares del presupuesto, mientras los gastos de capital y transferencias de capital se llevarán 3.2 y más de 1.5 millones de dólares del presupuesto respectivamente. El programa de becas 2024-2027 tendrá una partida de 1.5 millones de dólares, mientras que los recursos destinados al pleno, las comisiones y la asistencia legislativa se llevará 14.1 millones de dólares. El presupuesto para el próximo año tendrá 7.1 millones menos a los asignados para el 2024, pasando de 54.1 millones a los 46.9 millones. Este es un reporte de Fernando Morales. Y la economía y la seguridad fueron los principales temas abordados en un estudio de opinión, donde también se califica el trabajo de diputados, alcaldes y el presidente de la república. La pobreza extrema y la violencia dentro de los hogares son dos factores que determinan si un niño o niña pasa a tutela del Estado o es entregado a otro responsable. Estos datos se desprenden de una investigación presentada por una organización que vela por los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. La violencia en la familia hacia las niñas y los niños sigue en aumento. Esto es muy importante porque esto es uno de los factores clave para la separación familiar. Otro elemento también que ha sido importante y evidenciado en el estudio es que la situación de pobreza, las dificultades que enfrentan las familias para los medios de vida es una situación también que exacerba toda esta preocupación. Otros factores que inciden en la separación familiar son la orfandad, el abandono, la discapacidad del menor, negligencia y violencia social, destaca el estudio. Pero sí digamos el abandono, que los padres dicen abandonar a sus niños, la discapacidad de los niños, el alcoholismo como otros elementos que salieron a resurgir en el estudio. Pero además de eso tenemos elementos sociales que influyen en la familia, no solamente como factores dentro de la familia, sino que sociales, como la guerra que sufrimos durante años, o sea, la cultura también del machismo que tenemos. El informe recomienda la implementación de programas de prevención de la violencia en los hogares y escuelas, además de fortalecer la capacidad de los profesionales encargados de la toma de decisiones sobre la protección infantil. Nos hace un llamado para que tanto las instituciones públicas como las instituciones de sociedad civil, como otras fuerzas vivas, podamos sumar esfuerzos en función de que las niñas y los niños tengan la posibilidad de crecer en un entorno afectivo y protector. El informe fue realizado a través de talleres de investigación con grupos de niñas, niños y adolescentes, de 13 a 15 años que viven con sus familias y jóvenes que dejaron el cuidado alternativo de edades entre 17 y 21 años, además de adultos que viven en situación de vulnerabilidad y profesionales en la protección de la niñez. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Kelly Ábrego. Muchas gracias Kelly Ábrego, 5 de la mañana con 53 minutos, Rocío Cruz. Es hora de ir a una pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Aunque existe incertidumbre sobre si la huelga de trabajadores portuarios en Estados Unidos afectaría a El Salvador, representantes de una gremial de industria también se refirieron a los avances que se tienen en temas logísticos. A pasos firmes, aseguran los representantes de la Cámara de Comercio Industria de El Salvador se avanza en los temas logísticos en aduanas. Recientemente, El Salvador y Estados Unidos firmaron un convenio para agilizar el despacho de mercancías a través de seguridad fronteriza y de facilitación del comercio. Bueno, esto ha venido evolucionando. Hay beneficios, estamos viendo que algunos procesos se han eficientizado, pero pues todavía hay oportunidades y esperamos seguir trabajando de la mano con las autoridades para poder seguir haciendo cada vez más eficientes estos procesos porque además esto repercute directamente en temas de competitividad. El Salvador es en este momento puntero, entre comillas, en relación a la tramitología. No lo podemos negar. No podemos hablar de las mismas circunstancias en otros países miembros de la región. Sin embargo, en el nuestro, sí, puedo definir que en efecto la aduana está mejorando y continúa mejorando. Sostienen que el principal reto en logística es la congestión portuaria, algo que aseguran aún no existe un mecanismo que permita controlarlo y que la única alternativa viable es esperar. Si yo, por ejemplo, soy una compañía logística de servicios y tienes una oferta mía de hace 60 días donde te dije que ibas a tener, o 90 días, que ibas a tener un tránsito de China a El Salvador de 60 días, eso no se está cumpliendo en este momento. ¿Tengo manera de eliminarlo? ¿Tengo manera de corregirlo? No. ¿Dónde puede estar la mercancía? Probablemente sentada en un puerto mexicano. La huelga de tres días de trabajadores portuarios en Estados Unidos que solicitaban aumento salarial ha generado incertidumbre si repercutiría en el país en temas de costo. No sabemos si todavía esto se va a traducir en también un impacto económico. Hay que recordar que en el tema logístico, pues uno, dos días tienen un impacto porque esto no solo retrasa la entrega de mercadería, sino pues toda la cadena logística. Cada día de huelga costó alrededor de 5 mil millones según los parámetros de los expertos. Y cada día de huelga genera entonces una semana de atraso portuario. Si terminó el 3, tendríamos que contar entonces 21 días adicionales para que la congestión portuaria al 3 de octubre allá en Estados Unidos se empiece a disminuir. Se nos fue el mes. Representantes de Cámara Sal también se refirieron al uso de la inteligencia artificial que ya se aplica en temas logísticos y sobre la certificación que permite dar trazabilidad para poder introducir la tecnología para ser más eficientes en el tema de suministros. Este es un informe de Marcela Rivera. Gracias Marcela Rivera y más de 3 mil 600 millones de dólares ha percibido el Estado con la visita de casi 3 millones de turistas. La periodista Marcela Rivera nos cuenta más de estas cifras. Con 4 millones de visitantes se espera cerrar el 2024, lo que en dinero significaría 3 mil 900 millones de dólares. Actualmente se tiene un promedio entre 200 mil y 300 mil turistas que vienen al país semanalmente, principalmente de Estados Unidos, Guatemala y Honduras. A la fecha de septiembre hemos recibido 2.9 millones, así que estamos muy optimistas porque octubre, noviembre y diciembre son los meses de temporada alta. Estamos registrando un 20% por cada mes de crecimiento y nosotros calculamos que octubre, noviembre y diciembre vamos a estar entre un 20 y un 30% de crecimiento. Recordemos que también estamos haciendo varios eventos internacionales. La tasa de ocupación de los hoteles en el país ronda entre el 80 y el 100% y muchos de los visitantes optan por Airbnb. A finales de este año se espera inaugurar un hotel en el Centro Histórico de San Salvador. Nosotros creemos que estamos creciendo en un 30% en cuanto a inversión privada, decimos, y que estamos calculando que vamos a estar necesitando entre 4 mil y 5 mil habitaciones en el periodo también del 2024, 20, 24, 20, 27. Obviamente el construir un hotel no es de la noche a la mañana, sino que generalmente son de dos a cuatro años que se establecen esas inversiones. Para el próximo año, la cartera de turismo tendría un presupuesto de 21 millones de dólares que se distribuirían en las cuatro instituciones que la comprenden, como el Instituto Salvadoreña de Turismo, la Corporación Salvadoreña de Turismo y la Autoridad de Planificación del Centro Histórico. También nosotros vamos a estarlo ejecutando paralelo a los 106 millones de dólares que tenemos de la operación de préstamo BID, que estamos ejecutando a partir de ese año y en donde estamos también implementando proyectos de infraestructura, sobre todo en la zona oriental, pero también, por ejemplo, en toda la red de parques del Istu, además también enfatizando en varios proyectos que vamos a tener para el Centro Histórico y además también varios proyectos que vamos a tener tanto en la zona occidental y en la zona oriental, en la zona alta, por ejemplo, de Chalatenango. Del 18 al 25 de octubre se estará desarrollando el World Master Surfing Championship y a finales de noviembre y principios de diciembre se espera la llegada de más de 500 atletas que participarán en la clausura del Tour ALAS. Este es un informe de Marcela Rivera. Y tomadores de decisiones en un congreso científico plantean que las universidades deben implementar nuevas tecnologías para mejorar la enseñanza y los procesos administrativos. Al menos ocho universidades privadas en el país que son parte del Consejo Nacional de Rectores de El Salvador se reunieron en un congreso científico multidisciplinario de Educación Superior, donde abordan temas sobre cómo la educación debe abrir las puertas a las tecnologías, principalmente a las relacionadas con la inteligencia artificial. Al evento asistió el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien detalló cómo se está manejando el tema de innovación desde el gobierno. Es decir que El Salvador se prepara institucionalmente para abrir las puertas a esta innovación. Pero además también trabajamos en la parte formativa. Ustedes han sido testigos de cómo el esfuerzo y el primer mandato del presidente Bukele de dotar a todos, absolutamente todos y cada uno de los estudiantes y maestros del sector público de un dispositivo electrónico. Fundamentalmente estamos abordando a fondo el tema de inteligencia artificial. Hay que decir que todas nuestras instituciones ya están utilizando diversas herramientas, pero hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial avanza permanentemente a pasos agigantados y hay que estar en un constante esfuerzo por estar al día y no quedarnos rezagados. Pero, ¿cómo se encuentra la educación superior en el país? Fidel Nieto, presidente de Conares, puntualizó que necesita mejorar. Agregó que las universidades están aportando los suficientes profesionales al país. Creo que sí, pero debemos hacer un esfuerzo por mejorar la calidad. No es que estemos tan mal, pero deberíamos de estar mejor y ese es el reto. Detalló que los principales retos que tienen como instituciones educativas es incorporar las nuevas tendencias tecnológicas a la enseñanza, formar más y mejores profesionales y nuevas metodologías educativas. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y Fundemás realizó la clausura de la Semana de la Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial. La última jornada se denominó Actuar e Invertir en la Crisis Planetaria, una estrategia global donde se contó con la participación de presidentes de las diversas instituciones para compartir acciones que desde sus instituciones ejecutan. Además, el ministro de Medio Ambiente, quien aportó acciones que se pueden tomar para reducir los impactos al planeta. Tenemos que adaptarnos a los cambios, tenemos que adaptarnos también a cómo funciona la economía, tenemos que adaptarnos, un gran ejemplo de transición al tema electrónico, son medidas que pueden, digamos, frenar los cambios que vienen. Y luego están las medidas de adaptación que son más específicas, como agricultura, en las ciudades, sector hidroeléctrico, infraestructura, salud, se habla muchísimo de uso de energías renovables. Y recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una exoneración del impuesto sobre la renta a las ganancias que obtengan propietarios de la construcción de nuevos edificios de 35 niveles o más. El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción se refirió a este incentivo, asegurando que inversionistas ya están haciendo evaluaciones para ejecutar proyectos de este tipo. Los inversionistas están evaluando la construcción de este tipo de edificios. Es factible, técnicamente se pueden construir edificios de esa altura, obviamente tiene retos técnicos, pero son superables y obviamente hay que ver la parte de los costos para construir este tipo de edificios. Pero sin duda es un incentivo que puede fomentar este tipo de construcciones y hay áreas en las que se pueden construir sin ninguna duda. El cáncer de mama es importante detectarlo a tiempo. Hazlo por ti. ProFamilia te ofrece exámenes de mamografía a tan solo 22 dólares. Disponible 24 7. Consulta por más información al 21 32 800 y al WhatsApp al 60 15 99 99. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como ProFamilia El Salvador. ProFamilia, tu red de salud. Enlace con la periodista Iliana Leiva. Buenos días, Ili. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece de tráfico San Salvador y distritos aledaños 6 con 7? Y es viernesito. Podría complicarse, ¿verdad? Ili, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. Efectivamente, nos hemos trasladado hasta la avenida Las Amapolas y esto queremos comentarles que en esta zona ya está funcionando el semáforo que ha sido instalado y precisamente hay muchos automovilistas que no están acostumbrados que, por ejemplo, en este trayecto desde la zona de la calle El Progreso hasta el árbol de La Paz era completamente libre, no había ningún semáforo y ahora pues que ya están funcionando, eso toma como por sorpresa a algunos de los conductores y es ahí donde hay que tener mucha prudencia porque algunos pues frenan de golpe, por así decirlo, y podrían tener una colisión con el vehículo que viene atrás, así que hay que ir a una velocidad prudente y tomar en cuenta que pues ya se tiene este semáforo funcionando precisamente para que los automovilistas que vienen desde la zona de El Árbol de La Paz puedan hacer este cruce para incorporarse hasta la zona, por ejemplo, de la colonia San Francisco y buscar pues otros puntos de San Salvador, así que aquí vemos cómo pues a esa hora no se genera complicación porque obviamente está temprano y es poca la cantidad de conductores que se está desplazando en la avenida Las Amapolas, pero aquí tenemos parte de pues esos automovilistas que ya tuvieron que detenerse para que puedan avanzar los del carril contrario y que de esa forma puedan hacer la incorporación que les mencionaba hacia la colonia San Francisco, así que aquí vemos el desplazamiento también de esos conductores que siguen avanzando buscando la calle Progreso, la avenida Olímpica, también se desplazan por esta ruta hasta la, puede ser Polonia Miramonte o incorporarse a la Alameda Juan Pablo II, son varios sectores con los que conecta como también la Alameda Ruskel para trasladarse al centro de San Salvador, así que hay que tomarlo en cuenta. Ya ha cambiado el semáforo y vamos a mostrarles la fila que se había formado mientras estaban esperando que pudiera cambiar este semáforo y precisamente allá al fondo se podía observar el vehículo que siempre hacen ese cruce indebido en esa zona, así que hay que tener mucho cuidado también con eso porque podría generar un accidente, justo ahí se acaba de dar nuevamente esa incorporación, ese cruce indebido que realizan estos automovilistas, así que para que lo puedan tomar a consideración quienes van a transitar por este punto y también vemos la fila que se ha formado para quienes están esperando que se le indique que puede realizar el cruce hacia la Polonia San Francisco, que es justo esa fila que estamos observando al fondo, Julio. Correcto, así es, poco a poco algunos puntos de avenida de las amapolas tienden a complicarse, Iliana Leiva, sobre todo en los giros, ¿verdad? Hay algunos virajes donde las amapolas siempre representa peligro y vulnerabilidad porque usted conoce perfectamente algunas zonas específicas donde se realizan virajes en U o incorporaciones que no están permitidas, ¿verdad? Aquí está el semáforo, afortunadamente, por cierto, cuántos semáforos nuevos en diferentes puntos, ¿verdad? No sé si ustedes se han percatado que en diferentes puntos de San Salvador y Santa Tecla se ven bastantes semáforos nuevos, es decir, nuevos no que los han cambiado, no, en lugares donde no habían semáforos ahora han instalado siempre para evitar accidentes de tránsito y otras irregularidades. Así que la situación por el momento podemos decir que ahí está uno. ¿Verdad que este semáforo también es mero nuevón, verdad, Ili? ¿Sí me repites, Julio? No, que este semáforo, Ili, ya tiene bastante de estar ahí o, bueno, es de los que han cambiado, ¿verdad? Fíjate, Julio, que esto es de los que recientemente instaló el Ministerio de Obras Públicas junto al Viceministerio de Transporte y había sido colocado hace varias semanas atrás, pero no estaba funcionando. Fue hasta el día de ayer cuando ya comenzó a funcionar y es ahí donde se ha dado esta situación de que los conductores tienen que acostumbrarse ya a este semáforo que se encuentra en esta zona porque, como habíamos mencionado, pues normalmente se desplazaban sin ningún inconveniente desde el árbol de La Paz hacia la calle El Progreso, pero ahora tienen que tomar en cuenta este alto que tienen que realizar en esta zona y evitar así algún accidente porque obviamente se les va dando el paso de manera intermitente, algo a lo que no se habían acostumbrado. Por ejemplo, este caballero no espero que cambiara a verde y se pasó aprovechando que la calle había quedado sola, pero hay que respetar, en este caso, la luz roja para evitar algún accidente de tránsito porque obviamente por algo se ha colocado en esta zona y es porque se daba mucha dificultad para que los automovilistas pudieran incorporarse desde la vía de Las Amapolas hacia la Colonia de San Francisco. Así que ahora que se ha puesto esta medida que se pueda facilitar el tránsito, hay que respetar siempre el paso que se da en este semáforo. Y así se mantiene la fluidez y se evitan los accidentes de tránsito. Así que aquí nuevamente ha cambiado el semáforo y ya los automovilistas tienen que hacer el respectivo alto para evitar alguna complicación. Ah, entonces sí, Ili, sí, correcto, pero tenía duda, fíjese, si este semáforo era de los nuevos, de los recién instalados, pero gracias por la aclaración. Es que me llamó la atención porque justo usted, Ili, ya ha sacado reportes de ese punto cuando no había semáforo de las irresponsabilidades que muchos cometían, ¿verdad? Bueno, es que en todo este punto, la verdad, hay unos virajes que no están permitidos y los automovilistas tienden a cometer esto que no se tiene que hacer, ¿verdad? y al final pueden terminar en accidentes de tránsito. Así que muchas gracias. Vamos a ver, porque más adelante... Sí, dígame, dígame. Sí, más adelante te comentaba que está un vehículo azul que quiere justamente realizar el cruce que tú estabas mencionando. Bueno, ya logró incorporarse para poder realizar ese cruce porque a veces que nos hemos ubicado en la parte alta del Boulevard Venezuela y enfocábamos la avenida Las Amapolas, se logra ver cómo en el primer ingreso hacia la colonia San Francisco se da ese giro indebido que realizan los automovilistas y esto pues viene también a generar que uno de los carriles se bloquee mientras pues esta persona espera poder hacer ese cruce indebido. Así que lo mejor es evitarlo, ya está pues justamente esta otra incorporación que se puede realizar para evitar hacer ese giro indebido y poner en peligro su vida o la de otra persona. Así que esa falta, ese giro indebido, pues hasta que no se pongan separadores en esa zona se va a seguir realizando, Julio. Sí, correcto, Ili, correcto. Muchas gracias por el reporte y justo, justo lo que usted nos estaba mostrando. Poco a poco esta situación tiene que cambiar, ¿verdad? Al final, a beneficio de los automovilistas, de los peatones también y la instalación de los semáforos, justo como le mencionaba, en puntos de San Salvador, en lugares de Santa Tecla, en la carretera Panamericana, han instalado nuevos semáforos, siempre por la misma situación. Ili, muchas gracias por este reporte. Desde la avenida Las Amapolas, ahí al fondo, la zona del Árbol de la Paz, ¿verdad? Una incorporación que viene desde la zona de los próceres, o conecta con los próceres, y luego también a otras colonias de gran movimiento en la ciudad capital. Muchas gracias, Ili, Ana Leiva. Con gusto. La economía y la seguridad fueron los principales temas abordados en un estudio de opinión, donde también se califica el trabajo de diputados, alcaldes y el presidente. Ingresos familiares menores a los 500 dólares mensuales es lo que reciben el 74.5% de los entrevistados, según los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos. Al consultarles cómo evalúan su situación económica, el 52.5% dijo que regular, el 23% buena y el 20.4% entre mala y muy mala. Incluso el 31.4% asegura que su presupuesto no le alcanza para cubrir las necesidades y en promedio cada mes requerirían 254 dólares adicionales para poder solventar, ya que los costos de productos y servicios han incrementado. ¿Qué es lo que más se ha elevado en su economía familiar? Para el 66% los alimentos, 17% servicios de agua, energía, internet. En tercer lugar, con 8% las medicinas. Pese a ello, el 42.9% señala que el país tiene un buen rumbo y el 58.2% ve con optimismo el futuro. Y nuevamente, aprobaron el trabajo realizado por el presidente Nayib Bukele, otorgándole una nota de 8.43, mientras que las alcaldías y la asamblea legislativa siguen sin mejorar en las calificaciones. La nota más baja la obtienen los alcaldes, 5.49. Es el único rubro donde la gente se desmarca del presidente. Evaluación de la asamblea legislativa, casi 7.694. Por otra parte, el 55.8% considera que ha mejorado la seguridad en sus comunidades y más del 76% apoya que continúe el régimen de excepción. No hay pandilleros, pero hay robos, dice la gente. Ya no pagamos renta a las pandillas. Solo 1.3 dice que está igual de peligroso. La atención en salud y los servicios básicos también fueron evaluados por los salvadoreños. La atención en la red pública de salud, 38% evalúa la atención como regular, 30% bueno, 9.5% muy bueno, 15% malo y 4.2% muy malo. Energía eléctrica es el servicio mejor evaluado por los ciudadanos. El servicio peor evaluado es servicio de limpieza en las calles. La encuesta también detalla que más del 58% considera que Estados Unidos es el país que más le conviene a El Salvador como socio comercial, seguido de China con un 24.6%. Además, al consultarles cuál es el principal medio de comunicación para informarse, la mayoría, es decir, el 28.4%, dijo que la televisión. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. Mantén tu carro como nuevo con la Automanía de Excel Taller Express. Recibe 25% de descuento en mano de obra y repuestos. Promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2024. Haz tu cita llamando o escribiendo al 2210-4200. Excel Taller Express. 49 Avenida Sur, ahí se encuentra la periodista Marcela Rivera. Por cierto, ese es un lugar que se complica hablando de tráfico. ¿Cómo está? Con gusto, nos lo muestra la periodista Marcela. Adelante, Marce. Buenos días. 49 Avenida Sur, así el tránsito vehicular. Para quienes vienen desde el Boulevard de los Próceres, ya se está generando una fila importante de vehículos. Y también recordemos que esto viene a repercutir de las personas que vienen desde la autopista a Comalapa. Se va avanzando bastante lento. Recordemos que más adelante hay una reducción de carriles y eso también viene a influir en la circulación vehicular. Lo estamos viendo en las imágenes. Esos tres carriles, cuatro carriles circulando bastante lento. Un poco más adelante, de igual forma, hay una parada de buses. Entonces, se tienden a reducir a tres carriles y posteriormente a dos carriles. Así, la circulación vehicular ya mostrándose un poco complicada para quienes se dirigen hasta el sector de la Universidad de El Salvador, hasta el Boulevard de los Héroes, para que lo tome en consideración. Verifique cómo se encuentran las demás calles antes de salir de casa para que tome la mejor ruta. Y bueno, vamos avanzando. Les voy a mostrar también cómo se encuentra el panorama en el sentido contrario que conecta con el Boulevard de los Próceres y también de quienes utilizan este paso a desnivel para continuar recto hasta la autopista a Comalapa. Ya les voy a mostrar cómo se encuentra este panorama. Que recordemos que las complicaciones en ese sentido es precisamente en las inmediaciones de la Colonia San Mateo ya para incorporarse al Boulevard de los Próceres. Por el momento estamos viendo un comportamiento vehicular bastante favorable en este paso a desnivel. Sin embargo, ya la fila de personas buscando incorporarse al Boulevard de los Próceres comienza a alargarse de igual forma para quienes vienen desde el Boulevard Venezuela. Así el panorama, complicaciones que comienzan a ser bastante evidentes sobre la 49 Avenida Sur. Mantén tu carro como nuevo con la Automanía de Excel Taller Express. Recibe 25% de descuento en mano de obra y repuestos. Promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2024. Haz tu cita llamando o escribiendo al 2210-4200. Excel Taller Express. ¿Y qué cree? Una vez más hubo controles antidoping toda la semana. ¿Se fijó? Todos los días hemos estado dando resultados de controles antidoping. Y como lo dije ayer, esto ya no es cuestión, esto ya no es tema de jueves y viernes. No, desde lunes. ¿Verdad, Carla? Carla, toda la semana hemos dado resultados de controles antidoping. Así que, pilas. Ojo, no agarre esto como bromas. Mire que no es fácil estar encerrado ahí por irresponsable. Carla, ¿cuál es la descripción de lo que ocurrió en la madrugada en dicho tema? Adelante con su reporte. Así es, Julio. En este caso, en diferentes puntos se instalaron estos controles antidoping. Uno de estos fue en la avenida Revolución, donde según informaron las autoridades que se habían desplegado a este lugar, se realizaron 61 pruebas de alcoholemia, de las cuales ninguna dio positivo de alcohol en aire expirado. También otro de los controles vehiculares fue instalado en el sector de la carretera Panamericana, a la altura de la Ceiba de Guadalupe. Y aquí fueron 77 pruebas, de las cuales también ninguna dio positivo a grados de alcohol. Sin embargo, como bien tú mencionabas, durante esos días se han intensificado estos controles vehiculares y se acerca ya fin de semana. Estamos en día viernes. Estos tres días también se van a intensificar aún más. Estas autoridades se van a colocar en otros puntos del país. Así que, a tomarlo en cuenta toda la población salvadoreña, todos los conductores. Si usted desea ingerir alguna bebida alcohólica, mejor designe algún conductor, porque de esta manera reduce los accidentes de tránsito y asimismo también no pone en riesgo su vida y la de otra persona que transita en las diferentes calles y carreteras del país. En estos controles vehiculares instalados en al menos dos puntos, en horas de la noche y la madrugada, no se detuvieron a personas, tampoco se sancionaron a personas, porque todos los que se sometieron a estas pruebas circulaban bajo lo reglamentario. Según menciona la ley, sin grados de alcohol, tampoco hubieron sanciones ni personas que se fueron con avisos. Sin embargo, según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo que va del 2024 ya se registran a mil 778 conductores peligrosos, en un promedio de seis detenidos al día. Así que tomarlo en cuenta, usted que va a transitar, usted que va a salir ese fin de semana, ese día viernes, que busca diferentes puntos turísticos del país, recuerde siempre respetar el reglamento de tránsito y no ingerir bebidas alcohólicas. Y si usted lo desea, mejor designe algún conductor que no haya tomado, porque se podría enfrentar con problemáticas con las instituciones, con las autoridades. Si usted es detectado circulando con más de 100 grados de alcohol, va a ser detenido por la Policía Nacional Civil, las placas de su vehículo se le van a decomisar, asimismo se le va a suspender su licencia de conducir y también ya cuando usted pase un proceso judicial, lo podrían decir que tiene que hacer un curso de educación vial. Así que mejor evítese estos inconvenientes, estas problemáticas con las autoridades y también poner en riesgo la vida de la población salvadoreña y causar algún accidente de tránsito. Y mejor, si usted va a tomar, mejor no conduzca, designe a alguna persona que lo haga. En las últimas horas no se han informado, no se han registrado personas capturadas por conducción peligrosa, sin embargo, Julio, sabemos que durante las próximas horas las autoridades van a intensificar estos controles vehiculares en distintos puntos del país, así como han hecho días atrás, semanas atrás. Bueno, eso es cierto, Carla, tiene razón en ese último dato, hemos estado informando controles antidoping, pero los resultados no han sido como meses atrás, ¿verdad?, que era tan dalada de personas detenidas por esto. No, hombre, ahora todo tranquilo, la verdad, ojalá las personas se hagan responsables en este tema, ¿verdad, Carla?, sobre todo viendo que los controles están aumentando, ahora ya no importa día, ya no importa si es fecha festiva, alguna fecha especial, en el calendario me refiero, ahora controles antidoping por todos lados, porque acá estamos informando de los que hubo en San Salvador, de los que hubo en la capital, Carla, pero también las autoridades han mantenido dispositivos en el interior del país, en las grandes ciudades, por ejemplo, San Miguel, Santa Ana, se están realizando con frecuencia también en municipios como en Aguachapán, en la carretera Panamericana, en diferentes departamentos de occidente, de oriente, también no han faltado los controles antidoping, así que estaríamos pendientes, vienen los tres meses más movidos comercialmente del año, bueno, ya estamos en estos tres meses, ¿verdad?, ya estamos en uno de ellos, así que los controles van a aumentar sin lugar a dudas, ¿por qué razón?, porque la cifra de accidentes de tránsito ya está superior al total del año pasado, entonces, este año lo vamos a cerrar mal, ya de una u otra manera, este año lo cerramos mal en cuanto a accidentabilidad vial, Carla, pero aún así las autoridades no se quedan de brazos cruzados y están haciendo esfuerzos para que las estadísticas no lleguen al doble, porque esto sí fuera lamentable en realidad. Carla, muchas gracias por este reporte. Un gusto, Julio. Gracias, feliz día. Dolo Grip AM, seis síntomas, acción antigripal, ahora en GELCAPS, de Laboratorios Fardel, presenta. Dolo Grip AM, seis síntomas, acción antigripal, ahora en GELCAPS, de Laboratorios Fardel, búscalo en farmacias y distribuidores autorizados, lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y ante cualquier duda consulta a tu farmacéutico. Vamos a conocer cuáles son las condiciones del tiempo para las próximas horas. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, para este día se tiene un incremento en la velocidad de los vientos, lo que estará generando cielos poco nublados y lluvias en el oriente y la zona costera del territorio. Pero, ¿qué más dice acerca de esto esta institución? Pues de media tarde a inicios de la noche se espera un incremento de la nubosidad de la cordillera volcánica en la zona paracentral y oriental, lugares donde se tendrá lluvias y tormentas puntuales. Durante las primeras horas de la noche persistirán las tormentas en la zona oriental y algunas lluvias que se van a extender por la costa del territorio salvadoreño. El viento estará del noroeste todo el día en la zona costera, por la tarde ingresará la brisa marina. La velocidad oscilará entre los 15 y los 25 kilómetros por hora y en zonas altas entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas estarán frescas por la mañana y cálidas durante la tarde, exceptuando zonas altas donde las temperaturas diurnas se percibirán menos cálidas. Estas condiciones se deben a una alta presión en el este de Texas, proporcionan el ingreso de vientos de componentes norte en el país, manteniendo la mayor probabilidad de lluvias para la zona oriente y costera. Así que a tenerlo en consideración porque se espera lluvias en horas de la tarde de noche. Vamos a conocer también cuáles son las temperaturas que estará experimentando el territorio salvadoreño en los próximos días para este viernes, sábado y domingo. Ya las pondremos en pantallas para que usted también pueda conocer cuáles serán estas. Bueno, ahí están para hoy una máxima de 29 y una mínima de 19 para el día sábado, una máxima de 30 y una mínima de 19, la que se mantiene para el día domingo y para el día lunes. Ahora, lo mencionábamos, poca probabilidad de lluvia, pero principalmente en la zona costera y oriente del territorio. Y para el día sábado, domingo y lunes, esta va a incrementar de acuerdo con el pronóstico que nos presenta el Ministerio de Medio Ambiente. Estas eran las condiciones del tiempo para lo que resta de este día. DOLOGRIP AM, 6 síntomas, acción antigripal. Ahora en GELCAPS, de Laboratorios Fardel, presentó. 6 de la mañana con 33 minutos. Continuamos con más información. Gracias por su sintonía. Aldeas Infantiles SOS presentó un estudio sobre los factores clave que contribuyen a la separación familiar en nuestro país. La pobreza extrema y la violencia dentro de los hogares son dos factores que determinan si un niño o niña pasa a tutela del Estado o es entregado a otro responsable. Estos datos se desprenden de una investigación presentada por una organización que vela por los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Pero la violencia en la familia hacia las niñas y los niños sigue en aumento. Esto es muy importante porque esto es uno de los factores clave para la separación familiar. Otro elemento también que ha sido importante y evidenciado en el estudio es que la situación de pobreza, las dificultades que enfrentan las familias para los medios de vida es una situación también que exacerba toda esta preocupación. Otros factores que inciden en la separación familiar son la orfandad, el abandono, la discapacidad del menor, negligencia y violencia social, destaca el estudio. Pero sí, digamos, el abandono, que los padres desean abandonar a sus niños, la discapacidad de los niños, el alcoholismo, como otros elementos que salieron a resurgir en el estudio. Pero además de eso, tenemos elementos sociales que influyen en la familia, no solamente como factores dentro de la familia, sino que sociales, como la guerra que sufrimos durante años, o sea, la cultura también del machismo que tenemos. El informe recomienda la implementación de programas de prevención de la violencia en los hogares y escuelas, además de fortalecer la capacidad de los profesionales encargados de la toma de decisiones sobre la protección infantil. Nos hace un llamado para que tanto las instituciones públicas, como las instituciones de sociedad civil, como otras fuerzas vivas, podamos sumar esfuerzos en función de que las niñas y los niños tengan la posibilidad de crecer en un entorno afectivo y protector. El informe fue realizado a través de talleres de investigación con grupos de niñas, niños y adolescentes de 13 a 15 años que viven con sus familias y jóvenes que dejaron el cuidado alternativo de edades entre 17 y 21 años, además de adultos que viven en situación de vulnerabilidad y profesionales en la protección de la niñez. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Kelly Abrego. Y en el siguiente reporte, conozca un proyecto que respalda la cooperación japonesa para reforzar inmuebles ante sismos. El Centro Histórico de San Salvador es una de las zonas que conserva edificios antiguos, convirtiéndolo en un lugar vulnerable ante sismos. Es por eso que Japón respalda un proyecto para reforzar los inmuebles ante los terremotos. Una de las decenas de iniciativas que la cooperación japonesa sigue ayudando a implementar en el país. Un voluntario que trabaja por temas de protección de desastres, prevención de desastres, en la alcaldía está dando una gira a las escuelas para enseñarle a los niños que quiero que cuál es la gestión cuando uno se encuentra un sismo o cuando el momento de que venga tsunami. Entonces, primeras acciones están enseñando este voluntario en las escuelas. JOKU es un proyecto que está diseñado para el reforzamiento de los edificios, en principio los edificios públicos, pero esperamos que eso tenga un impacto a nivel nacional, ¿verdad? Queremos que a través de manuales específicos de cómo evaluar, cómo diseñar y cómo supervisar edificios, se logre tener toda esta visión para que en el futuro usted y yo podamos ir a un edificio y decir este edificio está definitivamente reforzado y nos puede evitar tener un impacto en el momento que tengamos un terremoto. Para la ingeniera y jefa de departamento mecánica estructural de la UCA, Patricia Hasbún, considera que el reforzamiento sísmico es clave, pero a la vez realizar buenas prácticas al momento de edificar. A través del proyecto que Yaica lo hizo con el viceministerio de vivienda, pues desarrollar manuales para que la gente pudiera, las personas pudieran autoconstruir, también se hicieron reglamentos para que los ingenieros y arquitectos pudieran hacer los diseños y se construyeron viviendas prototipos en varias partes del país para que las personas que autoconstruyen también supieran utilizar las técnicas que se habían investigado. Se han venido construyendo, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, pero esto del detallado sismo resistente no es algo que siempre ha estado. Cuando digo detallado sismo resistente me refiero a esas buenas prácticas, que se hace con el acero de refuerzo para darle ductilidad y un buen comportamiento sísmico a las edificaciones. La cooperación japonesa desde hace 70 años ha trabajado en programas de cooperación en 190 países. En el país está presente desde 1968, con proyectos de reactivación económica, ampliación de empleo, prevención de desastres y la conservación del medio ambiente para el desarrollo sostenible e inclusivo. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y en el Día Mundial de la Visión, los atletas de los Cuartos Juegos Latinoamericanos fueron chequeados para llevar un control de su estado de salud. Hoy es un día muy especial a nivel mundial, es el Día Mundial de la Visión. ¿Y qué cuidados son los que han tenido ustedes con los atletas? ¿Cuál es el procedimiento que tienen con ellos? El programa Atletas Saludables incluye varias disciplinas médicas, entre ellas la de la salud ocular, con la disciplina Abriendo Tus Ojos. En ella tratamos de dar un cuidado a la salud integral de todos los atletas. Se les realiza una revisión oftalmológica, controlando la agudeza visual. Si ellos usan anteojos, se controla cuál es la graduación de lentes que están utilizando. Y si están viendo 100% con esos anteojos o si requieren una nueva graduación de lentes, hacemos ese chequeo para prescribirles nuevos lentes y que ellos ya puedan salir de esta feria con unos nuevos lentes. Así también, si no tienen necesidad de graduación de lentes, todos los atletas salen con lentes de sol para protegerse de los rayos de sol a los que están expuestos de manera permanente. O si realizan algún deporte de contacto, salen con los lentes deportivos para evitar cualquier trauma que puedan ocasionarse durante la práctica de los deportes. Los mayores diagnósticos que tenemos aquí son los vicios de refracción. ¿De qué es eso? Es la necesidad de usar anteojos justamente. Es lo que más estamos viendo con los atletas. Y para ello hacemos toda una evaluación completa desde cómo están viendo, evaluamos la parte interior del ojo, la parte exterior, si hay algún desvío ocular, si hay alguna sequedad ocular, si hay alguna inflamación, para hacer todo ese cuidado que ellos necesitan para que puedan practicar sus deportes de manera correcta. Y dentro de las fichas que utilizamos en estas evaluaciones, nosotros dejamos recomendaciones de cuál es el seguimiento que ellos deberían tener. O sea, aquí dentro de Paraguay, para los atletas que son locales, como para los países a donde van las diferentes delegaciones. ¿Recomendaciones en este Día Mundial de la Revisión? Bueno, los cuidados generales que les decimos a todos, controlarse los ojos una vez al año, acudir a consultar, no esperar a tener alguna manifestación ocular o alguna queja importante para ir a hacer ese chequeo, utilizar lubricantes oculares, tratar de parpadear cada 20 o 30 minutos cuando uno está expuesto de manera permanente a dispositivos digitales, que es lo que hoy mayormente vemos también afecciones por las largas horas de dispositivos digitales a las que todos estamos expuestos. Ya está aquí el Black de Walmart, regresó con precios irresistibles desde octubre. Aprovecha y encuentra de todo para tu hogar en Electrodomésticos, línea blanca y electrodomésticos con financiamiento hasta de 18 meses, sin intereses y también en línea, con envío a todo el país, solo en Walmart. Ahora nos vamos hasta un punto del Boulevard Constitución, ahí se encuentra Jacqueline Orellana. Así es, me encuentro desde el Boulevard Constitución, a esta hora de la mañana, así se encuentra el tráfico en la zona. Estos son los carriles que vienen desde Nejapa a Popa y Quesaltepeque y se conducen a diferentes partes de San Salvador. Entrando a San Salvador vemos el tráfico bastante congestionado en la zona, un tráfico a vuelta de ruedas a esta hora de la mañana, tanto para los que vienen como para los que van hacia Nejapa y a Popa. También vemos el tráfico bastante pesado debido a que también se hace el tercer carril para agilizar un poco para los que van subiendo para San Salvador. De momento el tráfico bastante colapsado en esta zona. Ahí podemos apreciar también a los gestores de tráfico que están tratando de agilizar el paso para que las personas puedan llegar más rápido a su lugar de destino. Para los que vienen de carretera, calle al volcán, también comentarles que el tráfico está pesado en esta zona. En el caso de las personas que van hacia Mexicano, comentarles que por este lado el tráfico está fluido, no hay congestionamiento. Pero para las que vienen de Constitución, el tráfico está bastante pesado. Si usted piensa tomar esta ruta en los próximos minutos, tener en cuenta el tráfico, manejar con mucha precaución y tener mucha paciencia. Con estas imágenes devuelvo la señal al estudio principal. Bueno, muchas gracias por este reporte desde el Boulevard Constitución. Ahora vamos con los cinco hechos. Vamos a iniciar contándoles que hasta el Centro Escolar La Paz en San Miguel Tepesontes llegó el Fondo Nacional de Atención para las Víctimas de Accidentes de Tránsito con una jornada sobre la seguridad vial para aproximadamente 269 alumnos. Los estudiantes conocieron sobre las leyes de tránsito para desarrollar desde pequeños un sentido de responsabilidad en su comunidad. Una cárcava que ponía en riesgo la vida y la movilidad de los habitantes que transitan sobre la calle que conduce hacia el cantón Panchimalquito de Panchimalco está siendo intervenida por personal del Ministerio de Obras Públicas. Y ponga atención a lo siguiente porque se dieron a conocer cuáles eran las primeras cinco faltas de tránsito que los sensores de fotomultas detectarán, entre las cuales están exceso de velocidad, invasión de carril, cruzar semáforos en rojo, bloqueo de carriles, invasión de senda peatonal, sancionadas como graves y muy graves, con una multa de 34,29 centavos y 57,14. Iniciando en carreteras de mayor incidencia de accidentes de tránsito como la carretera Acomalapa, el boulevard Monseñor Romero y carretera al puerto de La Libertad. Una nueva jornada de fumigación llegó hasta la residencial Altavista en Ilopango, donde también se verificó que pilas y otros depósitos en cada vivienda estuvieran libres de larvas del zancudo transmisor del dengue y otras enfermedades. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas participó en un programa denominado Perspectivas para la Energía Nuclear en América Latina y el Caribe, organizado por la Organización Latinoamericana de Energía y el Organismo Internacional de Energía Atómica, evento que congregó a expertos y líderes del sector energético de América Latina y el Caribe. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a conocer la agenda informativa de Estados Unidos con la periodista de la Voz de América Sofía Pisani adelante. Israel intensificó sus operaciones contra militantes de Hezbollah en el Líbano atacando un barrio densamente poblado de Beirut después de días de lanzar ataques aéreos contra los suburbios del sur de la capital libanesa controlada por cierto por el grupo extremista. Al menos 22 personas murieron y 117 resultaron heridas en este ataque del jueves en el Ministerio de Salud Pública del Líbano. La Casa Blanca, por su parte, señaló que estaba discutiendo la campaña con los israelíes y reiteró su apoyo al derecho de Israel a defenderse. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Yampier, señaló durante una conferencia de prensa el jueves que las operaciones de Israel en el Líbano son efectivamente dirigidas. El apoyo de Estados Unidos a la campaña de Israel para erradicar a Hezbollah en el Líbano es un cambio con respecto al llamado de alto al fuego de 21 días que Washington hizo con sus aliados a fines de septiembre. Entre tanto, Yampier destacó el jueves que los objetivos de la administración de impedir que el Líbano se convierta en la otra Gaza y apoyar los esfuerzos de Israel para desmantelar la infraestructura de Hezbollah. El representante de Irán en Líbano no son contradictorios. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América. Parte de la Agenda Informativa Internacional para este día. Vamos a pausa, ya regresamos. Hace algunos años en Ciudad Arce nació un emprendimiento, un salvadoreño que en la rebusca y luego de probar negocios llegó a la preparación de ceviches. Hoy en día se han convertido en un boom por la variedad, al punto que algunos... Bueno, mejor vea la descripción. Vamos a Olores y Sabores. ¿Y esto? La Viagra de Ciudad Arce. ¿Tanto así? Sí. El más vendido, el número uno. ¿Cuánto vale? El ícono. Cinco dólares. ¿Le damos entonces? Súper. Vaya cosa, estoy a punto de probar el ceviche que se ha convertido en toda una sensación en Ciudad Arce La Libertad. Otoniel Mejía me lo advirtió. Me dijo que este platillo es cosa seria. No por gusto lo llaman. La Viagra de Ciudad Arce. Qué ocurrencias, ¿verdad? Pero... Ya verá por qué. Fue súper buena, súper genial la idea de meter los huevos de toro. Estaba un mito, más que todo un mito, el comer criadillas de toro o huevos de toro, ¿verdad? Bueno, conociendo eso vamos con todo. Probemos entonces el ceviche Viagra, nombre que recibe esta creación de Otoniel, porque está elaborado con criadillas de toro. ¿Qué les parece? Aquí, el ingrediente principal. Criadillas, que primero deben limpiarse y luego picar. Como último paso, se ponen en limón. Hay que esperar algunos minutos. Mientras tanto, hay que preparar los vegetales y hierbas que le pondrán también una mezcla de sabor rico. Se trata de cortar en trozos, ¿verdad? Pero tiene que ser 100% crudo para que vaya la esencia, ya que los huevos de toro, pues sabemos que lleva esperma, la esencia del toro, ¿verdad? Y eso va picado con su tomatillo, su cebollita, le ponemos chile jalapeño y la salsita de la casa. Si la trito y lo servimos, súper rico, súper rico, con bastante limón y su chilito para que tenga un buen sazón. Damas y caballeros, este es el ceviche Viagra, o como también lo conocen, la Viagra de Ciudad Arce, nombre que recibe por sus efectos afrodisíacos según los clientes. Eso asegura Otto, un salvadoreño que perdió su empleo en la pandemia del coronavirus, razón por la cual decidió emprender en la elaboración de ceviches. Su negocio está ubicado metros antes de la entrada principal de Ciudad Arce, se llama Donde Otto, y aquí se encarga todos los días de preparar un amplio menú en cuanto dicho platillo se refiere. Hay variedad, pero sin duda por el momento el más buscado es el de criadillas, por cierto, también lo identifican, sus precios accesibles. Es un factor muy importante que a mí me ha ayudado, a veces son las ganancias, pueden ser mínimas, pero es muy satisfactorio, logramos abarcar y salir, porque los precios y la calidad, el amor que le ponemos a cada receta que nosotros hacemos, eso marca la diferencia. Otto ha ganado tremenda clientela y no solo de este municipio, está utilizando las redes sociales para darse a conocer y lo ha logrado de manera positiva. Por eso está tratando de ampliar las opciones. Lo nuevo del menú son sus bebidas inspiradas en creaciones mexicanas, pero en este caso se han adaptado a los salvadoreños. Quien desee uno de los famosos cantaritos, aquí lo encuentra, y hay del tamaño que usted quiera. ¿Qué tipo de bebidas encuentra el cliente aquí, en general? Pues de todo, sería como hablando de cervezas hasta tequila, vino. Un emprendimiento que está creciendo al punto que Otto ya es generador de empleo, y eso lo tiene emocionado. ¿Cuál es la clave del éxito? Le pregunté, y me respondió que trabajar con dedicación, darlo todo en la cocina, en cada uno de los ceviches que sus clientes ordenan, sin dejar a un lado innovar. En esa línea fue que decidió crear el ceviche Viagra, y vaya que le fue muy bien. Se convirtió en el gancho, y hoy en día es la opción que todos desean probar, porque aseguran que los efectos son buenos. Un ceviche levanta muerto, en todo el sentido de la palabra. Ahí le queda la recomendación, por si lo necesita. ¿Dónde Otto? El nombre de este emprendimiento que se posiciona de la mejor manera en Ciudad Arce. Oiga, no hay dónde perderse para llegar aquí, porque está a orilla de la carretera, justo metros antes de la entrada a Ciudad Arce. Esta es la fachada. Tras estas paredes siempre está Otto trabajando arduamente, porque asegura que hay pedidos que caen temprano. Por eso en horas de la madrugada sale en busca de los mariscos. Deben ser de calidad porque sus clientes son exigentes. Ojo, eso no quiere decir que los precios son elevados. Nada que ver. Yo hasta admirado que dé porque cada uno de los ceviches, sinceramente, está barato. Pues fíjese que yo era un mini empresario o microempresario, ¿verdad? Y pues la pandemia nos golpeó. Y pues durante la pandemia estuvimos ejerciendo este oficio. Y gracias a Dios, pues esto es lo que nos ha dado de comer. He andado en emprendimientos, en la gastronomía, a través de dos futuros que tengo. Estuve un año acá en el parque en Ciudad Arce, durante el festival gastronómico que hubo acá. Y estuve también un año en Huayuba. Pero este año decidí quedarme acá en Ciudad Arce, ya que los sábados y domingos que yo me iba para allá, tenía problemas con mis clientes acá en el municipio, que no los podía atender. Decidí este año quedarme acá. Y gracias a Dios, pues, me ha ido bastante bien. Miren, el ceviche Viagra es el más vendido, como les comenté. Sin embargo, en el menú hay opciones que atrapan y uno de ellos es el ceviche peruano. Todo, pero todo se hace en el momento. Los mariscos se limpian, se pican, se marinan como debe ser, y el resultado final es increíble. Solo observe, una delicia total. Y como le volveré a repetir, lo que más me llamó la atención es el precio. Este va, nosotros lo hacemos una fusión. El ceviche peruano generalmente lo hacen de pescado. Nosotros hemos hecho una fusión entre pescado y camarón. En una salsa de leche de tigre originaria de Perú. Esta salsa va a base de pescado, jengibre, ajo, apio, y va bañado en esa salsa con suficiente chile. Es un plato súper exquisito, degustado a nivel mundial. Observe qué delicia, qué cosa más rica. Estos ceviches tienen un toque propio. Los ingredientes pueden ser los que ya conocemos para estos platillos. Pero Oto tiene un toque que cambia todo y ya le contaré qué es. Aquí la diferencia son las salsas, los aderezos. Todos son hechos en casa, con recetas que Oto aprendió en México, pero ha tratado de mejorarlas con el toque salvadoreño. ¿Y qué cree? Lo logró. Hay salsas que son únicas, como la leche de tigre. Esta asegura que es suramericana y nadie logra darle el sabor que él puede por la mezcla de recetas, por la mezcla de ingredientes, y sobre todo por el uso de caldos de mariscos en cantidades exactas. Esas salsas son la clave para lograr la calidad de los aguachiles de Oto. Mire, observe una vez más detenidamente. Por cierto, los aguachiles que pueden comer, se pueden comer en estos utensilios. O si lo desea, las hace enchiladas. No, hombre, este es un lujo, mis estimados. Bueno, pues el aguachile va, los camarones se cortan en mariposas, se desvenan, se cortan en mariposas y se pasan a un proceso con limón que se llama desnaturalización. Nosotros le decimos, verdad, cocerlo con limón o curtirlo con limón. Después de eso, pues va pepino, cebolla y la salsa. La salsa es una salsa que se prepara por aparte, lleva pepino. En el caso de nosotros lo hacemos con chile habanero, los mexicanos lo hacen con chile serrano, hay otras personas que lo hacen con chile chiltrepe, pero ahí es opción de cada quien, como cada quien lo quiera usar. Nosotros usamos chile habanero por el sazón de él, el aroma. Pica, pero pica rico. Y se puede servir también en enchiladas. Oh, sí, lo puede comer en enchiladas, lo puede comer asada, así. Los mexicanos lo usan mucho para la cruda. Dicen que algo que sazone bien, que pique muy bien, es muy bueno para la cruda. Y ha sido un éxito también porque es un plato mexicano súper, súper bueno. Digamos que estas son las opciones principales, pero hay muchas más. Claro, manteniendo la receta que ha cautivado a los habitantes de Ciudad Arce y zonas aledañas. Oh, pues tenemos una variedad de ceviches. También usted puede mezclarlo, puede hacer una fusión, como usted quiera. Yo le hago una presentación de los marijos que tenemos. Pescado, calamar, pulpo, caracol, concha. Usted puede hacer una fusión, como quiera usted su hotel. Y nosotros se lo preparamos. Dependiendo de la fusión, de la variedad de marijos que hay, así es el precio. Pero nosotros tenemos en salsa rosada, tenemos ceviche de camarón natural, tenemos ceviche de pescado, el aguachile. Y tenemos otro mexicano también, que es una fusión de pulpo con camarón, pero en una salsa como la michelada. Pero claro, un buen ceviche debe ser acompañado con bebidas de respeto y aquí lo saben a la perfección. Por eso se habilitó área de bar. Los clientes pueden ordenar bebidas que están enmarcadas en el menú, donde figuran los cantaritos. Le aclaro que aquí el cliente manda. Hay con alcohol o simplemente saborizadas para aquellos que llegan en familia, como le gustan a usted. Se lleva lo que es preparativo, lleva lo que es jengibre, lleva azúcar, hierbabuena, limón y agua mineral. Y eso ya lo licuamos, luego lo colamos, luego le echamos el hielo y ya está la bebida ya completa. Solo para uno tomársela a su gusto. Ya si uno le quiere poner lo que es unas dos onzas de tequila, con gusto se lo agregamos nosotros. La michelada es lo que lleva, es una mezcla de tamarindo. Ya en la casa nosotros le hacemos lo que es la base del tamarindo, echamos lo que es la cerveza, el hielo y ya está a su gusto también. Ya se fijó, ¿verdad? Sin duda llama la atención, además, que todos se sirven utensilios de barro o madera. Oto dice que ha comprobado que ese aspecto no solo es visual, sino también los clientes le dicen que mejora sabores. Eso es cuestión de cada quien, ¿verdad? Lo cierto es que Oto pegó en el blanco con este negocio. Los fines de semana nos contó que son bendecidos y se siente contento porque también lo han comenzado a contratar para eventos privados. Sostiene que esa es la evidencia que está haciendo bien las cosas. Pues estamos en Ciudad Arce. En la entrada de Ciudad Arce, una cuadra o 100 metros antes de la unidad de salud. Estamos frente a la ex ferretería del pueblo. Pues para mí será un placer atenderlos acá. Solo los miércoles no abrimos. De ahí abrimos todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Será un placer para mí servirles, atenderles. Y espero estar dentro de su satisfacción. Lo hacemos todos con mucho amor. Y para nosotros, pues, su visita significa mucho para nosotros. Otoniel Mejía, un salvadoreño con gran feeling que le pone sabor a la vida porque quiere salir adelante. Su idea es seguir creciendo. Y por qué no abrir sucursales, ya que aseguran que el negocio es bueno. Claro, manteniendo sus recetas porque definitivamente eso es lo que está marcando la diferencia. Y es que en serio, ¿qué ceviches más buenos? Se los digo con toda sinceridad. Ahora es cuando paga tu deuda sin intereses, sin multas y en cuotas. Aprovecha la amnistía fiscal. Fecha límite, 1 de diciembre. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Vamos a pausa, ya regresamos. Gracias.